Hola mis muchifanes, bueno ya, esta es la segunda parte Esta es la segunda parte, de que estamos en Plaza B, acá por Puruchuco Por Puruchuco, donde sea Por Puruchuco de Ceres Acá vamos a entrar ahora a comprar la segunda parte Es, la verdad, acá hay un montón de gente Hay mucha gente Ay no, ya está